Bueno, mi nombre es Ramiro y quiero presentar esta nueva aplicación que he lanzado. Lo que permite esta aplicación es lograr encontrar una ruta, una línea de minibus hacia el lugar que deseamos ir. Entonces, en la pantalla principal tenemos un lugar donde indica donde colocar el lugar hacia donde queremos ir. Por ejemplo, Miraflores. Y entonces colocamos buscar. Aquí nos muestran las líneas del sindicato que pasa por ese lugar al cual deseamos ir. Aquí también tenemos algunos detalles sobre la línea, la ruta, donde podemos elegir un punto de referencia para poder tomar ese minibus. Aquí está su ruta de ida y su ruta de vuelta. Después, tenemos aquí una pequeña descripción del sindicato, las líneas que posee el sindicato, por si deseamos utilizar otra línea del sindicato que hemos visto. Después, tenemos también en la pantalla principal una lista que indica la lista favorita, en donde indica los minibuses que habitualmente utilizamos o hacia los lugares donde vamos frecuentemente. Aquí también tiene su ruta, los detalles del sindicato. Después, a veces no nos indican el lugar donde deseamos ir, entonces, a veces nos mandan una ubicación mediante el Google Maps, por el WhatsApp o otra red social. Entonces, podemos colocar esa dirección que nos mandan y así acceder a Google Maps. Y así tenemos algunas referencias hacia donde tenemos que ir. Por ejemplo, acá está la andaeta. Entonces, ya podemos colocar la andaeta. Y nos permite buscar nuevamente las líneas que pasan por ese lugar. Y finalmente tenemos aquí una opción en la cual podemos elegir volver al inicio o también podemos ver algunos detalles de la aplicación donde indica para qué es y por qué se ha desarrollado. Y también está mi nombre. Después tenemos aquí más proyectos, en donde se direcciona a mi página de GitHub, en donde podrán encontrar otros proyectos que he realizado. Y ahí podrán ver otros proyectos que yo he realizado. Después tenemos una pequeña ayuda donde indica qué es lo que hace la aplicación y a dónde deben ir y qué deben apretar. Bueno, esa sería la presentación de la aplicación TuMini.